Hace pocos días un orgulloso padre compartió con nosotros una historia extraordinaria, una historia de esperanza, fuerza de voluntad y muchísimo amor. Se trata de su hijo, José Luis Arias, un joven roquero cuencano que es escolta del pabellón nacional de su colegio, dirigió su propio documental, está a punto de graduarse y logró su máximo sueño, conocer a la banda Kiss, tomarse fotos con ellos y obtener el autógrafo de sus integrantes. Todo esto a pesar de su parálisis cerebral, una historia de la que seguro todos aprenderemos. Desde hace 17 años, para José Luis Arias su cuerpo se ha convertido en una jaula que lo obliga a permanecer en una silla de ruedas. Y aunque este podría ser el inicio de una historia triste, es el relato de vida de un ser humano maravilloso que ha logrado vencer sus limitaciones, para quien cada día es un milagro y quien cuenta en su documental que bueno es ser como soy. El guión fue realizado por el propio José Luis y nos muestra su vida ligada a su gran pasión que es el rock. Su mejor amigo Agustín fue quien puso la voz para narrar su historia. De muy pequeño me faltó oxígeno en mi cerebro, matando mis neuronas motores. Es por eso que me ven ahora en una silla de ruedas. Pero no estoy aquí para hablar de eso, sino para que sepan lo bueno que es ser yo. Yo creo que es un ejemplo de vida para muchas personas. Ejemplo de superación, de saber ver lo positivo hasta las cosas más negativas que hay. José Luis nació en Cuenca. Durante sus primeros días de vida no presentó ninguna complicación. Parecía un niño sano y normal. El tiempo fue mostrando las secuelas de un problema que se presentó durante el embarazo. José Luis fue diagnosticado de una parálisis cerebral infantil a los cinco meses de vida. Aparentemente porque no tenemos una certeza del origen. Fue porque a mi octavo mes de gestación tuve una ruptura prematura de membranas y empecé a perder un poco de líquido amniótico. Lamentablemente no se tomaron las precauciones, creo yo. No me recetaron antibiótico, no me recetaron reposo. El diagnóstico reveló una condición irreversible. Aunque su capacidad intelectual es impresionante, el 75% de su cuerpo no tiene movilidad, padece rigidez muscular y con dificultad puede comunicarse. Pero eso no lo detuvo y encontró en el rock una ventana para soñar. Desde pequeño disfrutaba con sus abuelos de los videos de bandas como Iron Maiden, Deep Purple y su grupo favorito Kiss. Tenía tres años y les digo increíble talento de mi hijo. El talento es increíble porque se sabía todas, los nombres de los conjuntos, de los grupos. Y yo desde luego ya era una abuela que participé de la música rockera de él. Uno de los momentos especiales después de compartir el almuerzo, después de hacer sus tareas, pues es escuchar música. Y ese es el momento en que él se siente bien, ese es el momento en que disfruta, y ese es el momento en que él da rienda suelta a lo que es él. Para José Luis no era suficiente conocer los nombres de sus artistas favoritos, sus letras y aprender detalle a detalle sus videos. Su meta era verlos en vivo. Gustavo, su padre y también rockero apasionado, nos muestra el tesoro que José Luis guarda en su habitación. Muñecos, discos, pósters autografiados y recuerdos de cada uno de los conciertos a los que han ido. Su altar está dedicado sobre todo a su grupo favorito Kiss, con piezas exclusivas de colección. En medio de decenas de vitelas regaladas por sus amigos músicos, Gustavo nos sorprende con una en particular que tiene una increíble historia. Gustavo y José Luis viajaron al concierto de Kiss en Perú. Horas antes de que iniciara el show, fueron al hotel donde se hospedaba Kiss. Ahí conocieron en persona al baterista Eric Singer. Gustavo vino desde el Ecuador junto a su hijo de 15 años, quien sufre de problemas neurológicos, para cumplir su sueño y conseguir un autógrafo. Éramos fáciles de notar porque José era el único fan en Sigue de Ruedas. Entonces él se acercó a nosotros y nos preguntó si íbamos al show y nos autografió un libro y le regaló esta vitela de Kiss. Aquí dice Kiss 2009, que es el año del concierto. Y al otro lado está el nombre de Eric Singer. Conmovido por su tenacidad, Eric Singer permitió a José Luis ir tras el escenario y conocer al resto de la banda. Súper impresionante verles con trajes. Ellos ya estaban maquillados, tenían ya sus trajes puestos, porque quedaba poco tiempo para salir al escenario. Entonces fue impresionante porque nos saludamos primero con el baterista que nos recibió en el hotel y él comentó con Paul Stanley, dice, ellos son los chicos que estaban fuera del hotel y preguntaban por nosotros. El José estaba emocionado, o sea, él no cabía la emoción, no podía creer. Y ya estaba, o sea, él cada vez ve sus fotos y se acuerda de este evento y pues es su máxima experiencia. De pequeño los médicos diagnosticaron que José Luis permanecería el resto de su vida en cama. Él les demostró que la voluntad humana no tiene límites. Tras seis años de sacrificio y esfuerzo, José Luis está a días de graduarse en el colegio CERVI. Junto a sus compañeros recibe literatura, filosofía, francés e inglés y tutorías personales en investigación y matemáticas. Él tiene una muy buena memoria. Cuando alguna vez conversábamos con un médico especialista, nos decía que muchas veces su mente iba mucho más rápido de lo que él podía expresarse. Yo comencé con el José Luis trabajando básicamente las cuatro operaciones matemáticas. Y este momento, como ven ustedes, él ha trascendido, él está trabajando álgebra. Fabricio es el tutor que durante estos años se ha convertido en las extremidades de José Luis. Él lo ayuda a copiar sus tareas y transcribe todo lo que piensa. A veces uno viene así de la casa con mal ánimo, con algún problema y él siempre está animándote, te está diciendo que siempre mires para adelante, que la vida a veces sí es difícil. Y no se diga él no con esa condición tan particular que tiene, pero sin duda es una excelente persona y un ser humano increíble. La inteligencia de José Luis lo llevó a ser segundo escolta del pabellón nacional y dice que aún hay más en su futuro. Piensa seguir la universidad y especializarse en la música. Hoy visita a su maestro Javier Calle, bajista de la banda Cuencana Vasca, quien desde hace meses le enseña la historia de la música, su escritura y composición. Le decía, mira, esta banda toca de esta manera, las guitarras, hacen este tipo de arreglos. Entonces veía mucha pasión que él ponía. O sea, algo que cuando uno tiene 16, 17 años, tiene esa pasión, pero pasa el tiempo, se dedica más a la familia, a otras cosas, el trabajo. Entonces la pasión sigue dentro, pero se te va quedando detrás. Entonces a mí me enseñó nuevamente a sentir la música. Aquí es donde es fácil comprender su pasión. Y es que al dejarse llevar por el rock, José Luis se siente libre. Siempre está un paso adelante de lo que nosotros estamos pensando o emprendiendo. Para él no hay una cosa que considere irrealizable. Si Dios nos dio este regalo, pues hay que aprovechar de ese regalo. Caso contrario, no disfrutamos de la vida como se debe disfrutar. Yo le agradezco a Dios de tenerle a José Luis a mi lado. Yo le agradezco a Dios de la vida como se debe disfrutar. Yo le agradezco a Dios de la vida como se debe disfrutar. Yo le agradezco a Dios de la vida como se debe disfrutar. Ya lo dijimos al principio, una historia admirable e inspiradora. Ahora José Luis quiere estudiar musicología o comunicación social. Que nuestra admiración, respeto, cariño y nuestras mejores energías te acompañen para que tú, José Luis, continúes conquistando tus sueños.